¡Suscríbete! Construida antes de que el mar se tragara nuestra civilización hace 10.000 años. ¿Pero cómo? ¿Insinúas que estas islas han emergido del fondo del mar? Es posible. Aunque quedan pocos poderes en el mundo, capaces de hacer surgir islas de las profundidades. En cualquier caso, es un misterio que tendrá que esperar. Será mejor que vayamos tierra adentro y establezcamos un campamento base. Una vez situadas, retomaremos el rastro de Illidan. Aquí, hermanas, establezcamos una base para poder continuar con la caza de Illidan. ¡Suscríbete al canal! No puedo esperarnos. Esta misión en difícil es un embole, no te voy a ir a mentir. Pero está normal. Así que no hay problema. Bueno, vamos a hacer todas las actualizaciones. Creo que podemos hacer todas las unidades en esta misión. Puedo hacer... ¿Qué es esto? Árbol del conocimiento. ¿Cuál es el del conocimiento? Es el de los druidas, ¿no? Bueno. Soy yo la pantera de Naya Gigante. Aquí estamos, perdiéndolo. Bien. Bueno, vamos a farmear un poco lo que hay en los alrededores para buscar ítems. Por acá hay una misión opcional, si no recuerdo mal. Bueno, así que esto era la antigua ciudad de los elfos. Y por acá está la tumba de Sargeras. Impresionante. Yo acabaré la casa, pide. El culpable sufrirá. Bueno, chicos, paso a hacerles acuerdo que si les interesa volver a ver partidas multijugador de Warcraft 3, lo que tienen que hacer es seguirme en Twitch. Y bueno, en Twitch es como que van ganando puntos por ver los streams. Si llegan a los 120.000 puntos, pueden elegir que haga un directo de Warcraft 3. Para eso tienen que farmear puntos. Así que, bueno, si les interesa, esa es la única forma. ¿Qué se lo va a hacer? Merodeador Murgul. Ah, qué mierda, boludo. Cambiaron todas las teclas. Eso sí que no me gusta. Por las vigías. Por las vigías. Un mercado dobling. En esta misión hay un secreto. Por acá arriba hay unos libros poderosos. Gran masa de fuerza. Un punto más de fuerza. Bueno. Báculo de la negación. Aquí hay otros murlocs. Vamos a romperles todas las casitas en breve también. Van a quedar sin casa estos giles. Podemos comprar barcos. Me acuerdo que en Warcraft 2 podrías hacer... Podías juntar aceite y el aceite te servía para crear barcos. En ese sentido, Warcraft 2 estuvo muchísimo mejor. Es que nada pasa que tampoco la historia de Warcraft 3 se prestaba mucho para el tema de los barcos y peleas navales. Es como que quisieron profundizar más en las peleas terrestres y en todo lo que estaba relacionado a los héroes en sí. En cierta parte terminó siendo mejor, no te voy a mentir. Pero está. Se extrañan un poco los barcos. Bueno. Una pregunta. Esto de Frozen Throne. El trono de hielo. ¿Cuenta como un DLC? Técnicamente es una expansión. Yo tengo entendido que un DLC es eso. Es agregar más contenido. Y quieras o no en el momento también era contenido apago. Te cobraban los dos juegos por separados. No mate él. Al Warcraft 3 expansión se le dice expansión porque es del guagua. O sea que es un hijo diferente. Pobre tuyo que le quieras decir del ese. Ah. Bueno. Entiendo. Asalveradas. Che. Soy yo. Los Goblins le copiaron la arquitectura a los Murlocks. Es lo mismo, boludo. Che. Tremenda estrella de mar. Por Dios. Se hará justicia. Bueno, datos curiosos del día. Las estrellas de mar comen esponjas. Así que todo lo que ven en Bob Esponja es una mentira del gobierno. Patricio lo único que hace es engañar a Bob Esponja para que cuando se descuide, pum, comérselo. Se acerca el final. Date prisa. Date prisa, humano. Bueno. Vamos a hacer 42.000 pozos lunares. 30, 40, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Usted tiene con que entretenerse. Me parece que me empiezan a venir árboles por acá. Así que vamos a meter uno de estos acá. Y vamos a pasear un poco por Mayed por toda esta isla. Es un mapa bastante corto, pero hay una gran base para destruir. ¡Eh! Darktool. Darktool. Un orco. Apesta a demonio. Tranquila, forastera. Este viejo vagabundo no tiene nada contra ti ni contra los de tu raza. Soy Darktool. Antes era un poderoso brujo del clan Cazatormentas. Ahora soy el último de mi gente. ¿Qué estás haciendo aquí? Te pido disculpas, pero me acosan fantasmas sin cesar. Me han atormentado día y noche durante casi 20 años. Si me libras de ellos, te contaré mi historia. Me lo pensaré. No, le salió el ground hell screen. ¿Qué tiene adentro? Nunca atendí un carajo a esta misión. No se supone que estas islas estaban por abajo del agua. Que donde el viejo tiene veranquias o que... Te rompo la cabaña. No puedo romperte la cabaña. ¡Eh! Un gigante de... De mar. Ah, por él. Por las vigías. Por las vigías, pibe. Ah, se acumulan los totems. No sabía eso. El edificio está finalizando. Bien, vamos a dejar a las muchachas por acá. Vamos a autorizar todo lo que tenemos. El árbol solo lo podemos dejar en Tier 2. Un poco boludito que me dejen hacer solo estas cosas. A ver, considerando que una persona que juega a la expansión se supone que ella jugó a Regen of Chaos. Este es el momento. Sí, porque si no... Si entras de una, World of 3, a la expansión, si jugó a Regen of Chaos por primera vez, no vas a entender una mierda. El edificio está finalizando. El culpable sufrirá, pide. Se acerca el final. Se acerca el final. No puedo esperar más. Vamos a ver qué onda por acá. Tenemos que destruirles las cosas. Las cabañas. El culpable sufrirá. Che, pará. Creo que no era por acá igual. Se acerca el final. Necesito ayuda de las chiques. Eh, mirá, parece un pulpo. Antes parecía un tiburón cuando iba por el agua. ¿Es una referencia a Cthulhu, esto? No, Matt. El edificio está finalizando. Y el culpable sufrirá, pide. No, volvé para acá, cabón. Ojo que este es nivel 8. Es el nivel más grande que puede llegar a tener un bicharraco de estos. Bueno. Y no me dejó objetos, solo fue para farmear oro. Bueno, en realidad fue para limpiarme el camino para poder hacer la misión opcional. Aunque no la puedo hacer por acá. Y técnicamente puedo llegar los barcos para ahí, se supone. Yo acabaré la caza. Bueno. Vamos a hacer nuestro protector. No, ¿qué haces, mija? Se acerca el final. Vamos a hacer esto. Vamos a comprar una piedra nocturna. La cual hace que se vuelva todo de noche. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque los pozos de los lunares solo juntan mana cuando es de noche. Y aquí estamos perdiendo el tiempo, pibe. El difícil está finalizado. Cuando lo juegas es difícil. Te vienen rompiendo las bolas por este lugar. Bienvenido, cuatiza cada rata. Ah, es normal. No sé si te atacan. Creo que sí, pero no con tanta insistencia. No puedo esperar más. Ahí va, chupeteate toda el agua del pozo y vamos. Cuando dije toda es toda. No puedo esperar más. Bueno, pará, ya fue, me llevo esto. Se hará justicia. Se acerca el final. Y se acerca el final, pibe. No puedo esperar más. Yo acabaré la caza. Yo acabaré la casita. El zinc. Sufrirá. No, antes se llamaba zinc. El culpable, sufrirá. Se acerca el final. Creo que puedo llegar. No, necesito visión. Yo acabaré la caza. ¿O será que tenía que venir con el barco? Eh, mira, una orca. Supuestamente las orcas no atacan a la gente. Pero yo no me dañaría el labón bicho de esos. ¿Qué querés que te diga? Matan tiburones, las orcas. Y no sé. Supuestamente es un animal muy agresivo con los animales marinos. Está igual en alguna parte. Muy bueno. Vale, autorízalo todo. Hemos de darnos prisa, pibe. ¿Qué? ¿Hay otra fuente acá? ¿Por qué hay dos? Ah, esto cuenta como una casita. La caza espera. Bueno, a ver. Lo lindo de esta misión es que incentiva mucho la exploración marina. Aquí hay una base de naga y otra mina de oro. Se hará justicia. Se hará justicia. El edificio está a finalizar. Otro dato muy interesante es que los barcos no cuestaban comida. O no costaban antes, al menos. Ah, sí, cuestan. Antes no costaban una mierda. Si no recuerdo mal. Estamos perdiendo el tiempo. Ah, mirá puedo llegar con un barco. ¿Quién lo diría? Antes podía ser TP, si no recuerdo mal. Illidan está ahí fuerte en alguna parte. Mirá, deben de ser los fantasmas de los que hablaba el viejo orco. Parecen estar reviviendo su última batalla. Una pelea de bruns. Son tan brutales y sanguinarios como cuando estaban vivos. Bueno, constantemente se van a estar cagando a piñas entre ellos. Nosotros tenemos que destruirles el foso de invocación. Mirá cómo se divierten. Martillo crepuscular. Casa tormenta. Vamos por el último que estos van a ser los que van a ir ganando. Este es el momento. Van a ganar los martillos crepusculares. Los más hijos de puta de todos. Aquí estamos perdiendo el tiempo. Listo. Sea pleno final. Artefacto esquelético. A ver, ¿qué onda? No puedo esperar más. El culpable sufrirá. ¿Qué es esto? Este antiguo artefacto atrapa las armas de aquellos que mueren violentamente. Y los obliga a revivir los últimos no sé qué carajo. No acabaré la caza. Ah, pero esto era obligatorio agarrarlo porque no me suma nada. Cuidado, hermanas. No sabemos que estarán tramando. Y nada, matarlos. ¿Qué más? Ojo. Así es siempre. Seguro la vellita, amiga. Y volví a la lucha continua. Uh, esta la matan. No, se va a transformar en zombie, boludo. Ella no se puede morir. Bien. Uy, te van a transformar en zombie. Vos tenés que mantenerte bajo constante cuidado, chicas. Acérquense acá y curense a mano de poder. Ah, bueno, vamos a devolverle el artefacto a Darktool. Darktool. ¿Qué será de la vida de este tipo en WoW? Debe seguir existiendo. Y es más, debe estar en WoW. Tiene que haber alguna referencia o algo. Ah, esto no. Los muertos no te causarán más sufrimiento, viejo orco. Gracias, forastera. Ahora escucha mi relato. Hace casi 20 años, el gran brujo Gul'dan hizo surgir estas islas de las profundidades. Quería desenterrar una antigua cripta que albergaba los restos del Titán Oscuro. ¿Sargueras? ¿Qué? El creador de la Legión. Él mismo. Tras la derrota de Sargueras hace siglos, se depositaron sus restos en una tumba submarina. Gul'dan creía que si abría la tumba, lograría hacerse con el poder del Titán Oscuro. A causa de su orgullo, él y el resto de nuestro clan perecieron masacrados a manos de unos demonios enloquecidos. Vago por estas islas desde entonces. Torturado por los fantasmas de mis camaradas asesinados. Tu relato es tan enigmático como escalofriante, Dractul. Es una pena que tus fantasmas se hayan desvanecido. Mereces sufrir algo peor que su compañía, por lo que liberasteis en este lugar. Si, no, no. Vení para acá, terrible cagón. Yo acabaré la guerra. No puedo esperar más. El culpado sufrirá. Yo acabaré la guerra. Y para tirar otras cuchillas está buena. No puedo esperar más. Bueno, vamos a esperar las catapultas y nos mandamos con todo. Vamos a ser el ancestro de la sabiduría. Vos aceptes más whips, que tenemos pocos. Y vos haces algún... Hacete un árbol por acá. Para no quedar en bolas. Bueno, en cuanto estén las catapultas, nos vamos. Y Gidane está ahí fuera en alguna parte, pide. Ah, tenía dos barcos todo el tiempo, bien. Que vuelvo para allá el barco. Vamos a esperarlo todo. O sea, aquí puedo llegar, ahora que me doy cuenta. Oh, venían los cuatis. ¿Qué hay por acá? No sé, quiero esperarlo todo en lo posible. Según los cuatis nos vienen a atacar. A ver cuántos son. Ah, son solo dos. Bueno, a partir de ahora nos van a atacar constantemente. Así que tenemos que hacer la misión rápido. Para evitar problemas, más que nada. Pero la puta madre. Yo acabaré la caza, pibe. Bien. ¿Qué onda? Mirá, cabezas. Estaban comiendo a hartas, boludo. Estaban comiendo a hartas. También puede ser Anduin. Sí, pará. Pero Anduin a estas alturas ni siquiera había nacido. No, es un bebé, creo. Es un nene. Pero a mí no hay sanación. No puedo esperar más. La caza espera. Vamos a poner las casas. Y creo que por acá no hay nada más. Va, siempre puede haber algo entre los árboles. Pero la única manera de verlo es siendo... Metiendo a Easy at People o... O rompiendo todos los árboles al enfermito mental. Este es el momento. Este es el momento, pibe. Che, por acá podemos llegar también. Se acerca el final. Ah, bueno. Vengan para acá. Vamos a dejar una pequeña tropa de cazadores y arqueros por acá. Bueno. Y date prisa, pibe. Con dos catapultas creo que estoy lo más bien para poder atacar al enemigo. Por acá no hay nada, ¿no? O sea, si hay tierra es porque si o si tiene que haber algo. Bueno, bueno que... Desembarca de una. Antes no he desembarcado de... A todos uno por uno. ¿No era un poco sidoso antes? Por la justice. Por la justicia. El culpable. Estoy lista. Esto ya está. Vamos a hacer un montón de estos. Y más adelante los traemos con nosotros. Pero por ahora... Hasta que no estén mejorados, no. Igual no los puedo transformar en osos. Los puedo dejar en Tier 2 nada más. Porque solo puedo estar en la segunda parte de este árbol. Esa es la cagada. He jurado venganza, pibe. Bueno. En esta isla tiene que haber algo sí o sí. Aparte del coral. Una hidra. ¿Puedo llegar? Sí, obvio que puedo llegar. Si estoy con el barco, puedo llegar a cualquier lado. El tema es que... No sé si me conviene pelear tanto contra estos enemigos. Y voy a hacer un ataque en breve. Pero bueno. Ya fue que se lo tanqué Mayep. Que cuidar a un héroe es mucho más fácil que cuidar a estos tipos. La puta madre. Claro, me ataco uno por uno porque tiene el poder del veneno. Y a ver, está... Si o si, cuando tienen ese poder, te atacan a todas las unidades para dejarlas envenenadas. Es como que aprovechan al 100% de su poder. Dije de vitalidad. Diosa, este es el momento. Este es el que te da 150 de vida. Ah, déjalo quieto. Ah, no sé. Puede ser un buen ítem. La caza espera. Ah, sí, claro, está. En vez de... En vez de esta mierda... Que me da 20 de vida, me llevo esto y gano 150 de vida. Está, mucho mejor. Matemáticas, hijo. Matemáticas. Bueno. Desde acá llegamos a la base de los... De los nada, creo, ¿no? No, son solo unas tortugas. Vamos a pelear. Vamos a pelear contra todos los que se nos atraviesan. Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. Donde de golpear, pibe. Hemos de darnos prisa. ¿Juegos de araña? No, maté. Es un saco de huevos. Las tortuguitas también tienen hijos por huevos. ¿Qué te crees? ¿Qué monedas? Una moneda de chocolate. El culpable sufrirá. Bueno, tenemos un montón de oro, por suerte. Creo que hay tres minas de oro en esta misión. Se acerca el final. Ah, si estás jugando en diferencia. Difícil puede ser que esta misión se te resulte un poco imposible. Es medio complicado. Lo principal que tenés que hacer es destruir las bases secundarias. Porque, a ver, se vuelven muy pesadas. Buah. Eso, como tiene que ser. Elfas de la noche. Matadlas a todas. En nombre de la emperatriz. No rompá las bolas con la emperatriz, boludo. Me van a matar alguna que otra unidad. Pero, ¿qué se le va a hacer? Siempre tienen que haber bajas en la guerra. Y por las vigías, pibe. Por las vigías. Toma, te macumbeo. Lo engualichamos, boludo. No rompá las bolas con la emperatriz. A ver lo... Che, está re bueno el edificio donde los naves se reforgen. Hay que destruirles primero... Las cosas que generan guerreros. Vamos para atrás. Uy, se me murió. Se me transformó en zombie. Cuando te tiran ese poder... Es como que automáticamente... Si se muere, se va a transformar en Murloc tu unidad. Te rompan esto antes de que nazca otra cosa. Y ahora esto. Bueno, podría decirse que la segunda base de estos tipos... Murió. No, te vas a transformar en zombie. Cuarentena, pibe. A tu suerte, Dios. Ay, detemos de darnos prisa. Este es el momento. Se transformó en zombie. No, mirá como juntan madera. Re felices. Wow, son super asquerosos los Murlocs hoy en día. Ah, tiran otro cuartel. El culpable sufrirá. ¿Algún quebranto? Tenemos poco tiempo, pibe. Ahora mismo. Dame dos de estas. ¿Por qué no esto? Y... Ah, aire libre. Y airecito libre, pibe. Se hará justicia. Me lastimaron bastante a Mayep en esta misión. En este ataque, perdón. Vamos a usar un túnel de curación por mientras. Para poder regenerarnos un poco. Todos están heridos. Qué interesante la bola que tiene en la boca al bicho de estos. Ya está peleando. Incursor Murlocs. No hay aire libre. Perfecto. Podríamos hacer una expansión de nuestra base acá. Oh, no. No estamos obligados a hacerlo tampoco. El tiempo. No tenemos. Ildan está ahí fuera en alguna parte. Bueno, no perdimos tantas unidades tampoco. Mi fuerza es tuya. Ipa. Ildan está ahí, fuera de la ruta. Se acerca el final. Contaño en este lugar, se erguían unos grandes árboles, unos álamos gemelos llamados Árboles de Atsara. Contemplarlos era alcanzar la paz verdadera, la auténtica plenitud. Ahora han desaparecido, junto con las esperanzas y los sueños de una generación. Aquí estamos perdiendo el tiempo. ¡Aire libre! ¡Se hará justicia! ¡Es probable! ¡Sufrirá! ¡Habla claro! Habla claro, el tiempo es mana. Vayan a buscar a las nuevas tropas ahora. Ildan está ahí, fuera de la ruta. La caza espera. Ildan está ahí, fuera de la ruta. Este es nuevo y el otro también es nuevo, así que ojo. La caza espera. Como desees. Se hará justicia. No puedo esperar más. Vamos a pulearlos para pelear solo contra uno, porque pelear contra los dos es muy, pero muy arriesgado. Te acerca el final. No, puta que te parió. No, boludo, ¿qué? ¿Están súper sincronizados? Bueno. El otro se fue. A este lo encerramos y le hacemos un hijo mongólico. Puede que me mate una caza ahora, eso sí. Mientras que no sea naiya, todo bien. Carquera, matala, si querés. Para los ataques que voy a hacer ahora es al pedo. Uy, qué lindo objeto, por dios. Ya fue. Deja esto. Y ahora tenemos unas zarpas más cinco. Estamos súper poderosos. Este habría que matarlo. El durmiente se ha despertado. El tema es que no quiero que me faje. Ahí va, bien ahí. Ah, pues nada, otro totem de curación. Bueno, los muchachos están listos. ¿Dónde he de golpear, pibe? Con esto asumo que estamos re bien para un ataque, ¿no? Aquí estamos perdiendo el tiempo. Estos se sigan curando, ya no tenemos mana. Me parece que hay otro más adelante. Este que se quede con reparo en automático. El durmiente se ha despertado. Vamos a dejar la base bien defendida, por si llega a pasar algo. Se hará justicia. ¿Puedo meter otro búho? ¿Cuál es la tecla rápida? Por el lunes. Por el lunes, pibe. Vamos a comprar otro barco, porque si no ni empeo nos va para llegar a todo el mundo. Ah, dos barcos, por si acaso. Valen uno, no es nada. Ah, aire libre. No... ¡Ah, aire libre! Ahí fuera, en alguna parte Este es el monstruo Vamos a empezar peleando contra estos Allá el Serada, pibe En posición Que se lo tanque todo, Mayeth Y este Calma, mareas Macrula Macrula En su día era la gran biblioteca de Ithal Surah Aquí no quedan conocimientos Solo pesadillas, sombras y lamentos No, que mentirosa que sos El que busca encuentra Pergamino de qué? De restablecimiento inferior Aquí estamos Vamos, recontra sirve por ahora Este es el monstruo Nos va a curar el man y la vida Habla claro Se hará ajustado Por acá arriba podemos encontrar algunos pergaminos En su honor Más, creo que ya lo puedo hacer, a ver No puedo esperar Acá hay una runa Y nos da acceso a toda la visión de este lugar Se acerca el final Bueno, nos dan un libro de inteligencia por acá El culpable Sufrirá Y el secreto revelado Los libros ocultos de los ancianos Yo acabaré la caza Este es el momento Oh, tres libros Buenísimo Con Mayep Por más que no sea un héroe de inteligencia Nos vienen bastante bien estos libros Por la sencilla razón De que constantemente está tirando poderes Se acerca el final Así que si me lo preguntan Sí, Chetara Mayep Me parece una opción excelente En todos sus atributos Aparte tanquea Es lanzadora de hechizos Pega súper rápido Es uno de los héroes más completos Que tienen los elfos nocturnos Los fasos nocturnos Yo acabaré la caza Yo acabaré la caza, pibe Se acerca el final No me estoy salteando nada, ¿no? No puedo esperar más Creo que no El culpable Sufrirá Este es el momento Vamos a subir los ballistas aquí Y nos vamos Perfecto Pues calculo que con todo esto que tengo Es suficiente como para exterminar A las fuerzas de Illion Hemos de darnos prisa Hemos de darnos prisa, pibe El culpable Sufrirá Bueno, vamos a hacer grupos Tenemos poco tiempo Primero que nada Por supuesto Nos están invadiendo No entran todos en un solo grupo, ¿no? Aquí estamos perdiendo el tiempo Y... Este podría ser el primer grupo Sobran dos diades ¿Algún quebranto? Abriendo puertas Ay, Dios Por los árboles, pibe Ustedes en control 2 Pero se van a terminar Recadando, muriendo ¿Qué se le va a hacer? Vamos a pelear contra estos Este nivel 7 Me llama la atención Puede tener algún objeto interesante ¿Por qué lo uso dos veces? Piedra de mana Hemos de darnos prisa No me gustan las consumibles En este juego O sea, para multijugador Es lo mejor que hay Pero para la campaña Me... Ah, pero al modo difícil Le puede sacar mucho aprovecho Este es el momento Este es el momento, pibe No puedo esperar más Bueno, vamos a atacar Creo que ya no hay nada más interesante En esta misión Lo más interesante Ya lo agarramos Este pedazo entero Me parece que es la tumba de Sargeras Nada más Quedó este fuera de Focus ¿Dónde he de golpear? Mi fuerza es tuya Mi fuerza y rijilla es tuya Vamos Por acá entre medio Si no recuerdo mal Hay un astillero ¡Paminantes! ¡Destruidlas rápido! Perfecto Mejor que nos hayan atacado Así su base está un poco más debilucho Por acá entre medio Creo que había un astillero O estoy flayando colores Y mirá Matt No te voy a mentir ¡Eh, un barco! No, ya fue Vamos a hacer la misión de uno Que sea lo que Dios quiera Con huevo, con huevo Estoy despiertazo Estoy despiertazo, pibe Joder, con todo, con todo Con huevo, con huevo, con huevo Nada de mariconear Maten a los koatis Creo que exageré un poco Con las cantidades de tropas Ustedes a esto Y Ilian está ahí afuera En alguna parte, pibe Eso es lo que no entiende la gente Che, me falta ¿Me falta un barco? No, me rompieron una catapulta Estoy despierto Estoy despierto Me traje muy pocos tipos Que pueden contrarrestar el cielo Ahora que me doy cuenta Yo no sé porque me acordaba Que las fuerzas eran mucho mayores Pero no Con mucho menos Podíamos ganar Uy, te matan, pibe ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué querías vivir para siempre? Sacan bastante vida Eso sí Bueno, cuando destruyamos este Este edificio Es como que ya está Ya ganamos Oh, Dios ¡Medico! ¡Medico! Dale, amigo Metele el ibuprofeno Ilidan está ahí afuera En alguna parte Vengan, barquitos No sean tímidos La caza espera Tenemos poco tiempo Por las vigilias Nuestros guerreros Están combatiendo al enemigo ¿Quién me está atacando? Ah, quedó una Quedó una torre Dejé que una torre Se quedara viva en todo momento Anda a quedar Me mataron bastante igual O sea, no era tan mierda Su campamento Por la justicia A ver, por casualidad Que me queda Hay una mina de oro Por acá Esto me puede interesar No rompan nada Quédense quietos A ver, por ahí Tiene algún objeto bueno Yo me acuerdo Que había un astillero Por acá Un astillero A la mitad Del todo Estaba flasheando colores Mirá Esta base En difícil Te viene súper bien Porque está al lado El enemigo Eh, por acá está Nuestros guerreros Están combatiendo al enemigo Wow Tremenda fortaleza Hicieron antes Era una mierda de piedra En el clásico El camino está despejado El camino está despejado Pide Bueno, ¿qué tenemos acá? Nada Solo ahora Ah, creo que se puede ver A Ilian Aquí, sí Y Lidani Y creo que Lady Vash También está por acá No Che, pero tremenda fortaleza La tumba de Sargeras En el clásico Eran tres piedritas De mierda Nada más Bueno Vamos a entrar Es más Ustedes pueden terminar esto rápido Esto por acá Esto por acá Y esto por acá Ustedes desencallen por acá Nuestra mina de oro Y bueno, pues nada Espero que les haya gustado Este episodio Si les gustó Recuerden que me pueden ayudar Con el likecito Comentario Compartiendo Síganme en Twitch Síganme en Instagram Facebook Y nada más A darle átomos Gente A darle átomos ¿Puedo tirar el TP? Aquí estamos perdiendo el tiempo Estoy despierto Pipi Por fin He encontrado La tumba de Sargeras Vosotros Mis fieles siervos Debéis quedaros aquí Y vigilar la entrada Si esa maldita celadora Consigue llegar a la isla Intentará Seguirnos Illidan Sabía que lo encontraríamos Tendremos que abrirnos paso A través de las defensas De los Nagas Para seguirlo Hace tiempo Encerramos a Illidan Bajo tierra Y tengo la intención De volver a hacerlo Yo acabaré la caza Estos son guardias Guardias reales Nada, ¿no? No, Mirmidón Ah, hay dos tipos de nadas Mirmidón Mirá ¿Sabes lo que El fallo que le encuentro A Warcraft 3 Reforged? Que, no sé Yo en el clásico Sentía que era muy fácil Distinguir lo que estaba pasando En una teamfight Pero ahora Es como que no entiendo Un carajo, boludo Te juro No sé Tanto como en el tema De vidas Como en el tema De las unidades enemigas Es como que muchas veces No sé si voy ganando O perdiendo Es horrible Sin embargo En el clásico Te das cuenta Las unidades que tenías Contra cuántas estabas peleando A quién mataste Cual estaba mal de vida Eso fue un poco racista Amiga Pero bueno Sos de la calaña de Mayer Por lo que veo Es que se mueran Tranquilo Como flaco Te van a transformar En zombie Anúdora Bien, perfecto Creo que ya lo hicimos Esto es un G Vamos a traer las patapultas Todo focus al Mirmión En lo posible Y perfecto Este está infectado Pero le va sacando Da uno de vida Si lo cuidas bien Es como que no se va a transformar Buah Pero tremenda fortaleza La caza espera Podemos entrar de una No puedo esperar más Si Wow Que lindo, ¿no? Deprisa, hermanas Hay que detener a Illidan Cueste lo que cueste Y nos metimos al mausoleo Bueno, pues nada Gente Ah, claro Estas vendrán a ser Las tumbas De Sargera No, esto es Dalaran Creo Sí, por la construcción Esto debe ser Dalaran Hecho mierda Bueno, pues nada Gente Espero que hayan disfrutado La misión De los elfos nocturnos Pues nada Esta noche Voy a hacer directo Por Twitch Así que estense atentos Seganme en Instagram Que ahí siempre publico Cuando voy a hacer algo Nada más Chau, gente De ¡Gracias!